Antes de ser el responsable de llevar a Bad Bunny a la cima del género Bad Bunny es mi artista, mío, mío El rabo de oro de J. Luyan se ganó el respeto de todos siendo el productor de Arcángel Éramos como un dúo de productora de J. Sin embargo, fue despedido de la manera más tonta posible ¿Quién puñete es Ismael Rivera? Yo tengo 25 años y yo no me sé una canción de ese c***rón ¿A qué le juna? ¡Él fue! También es conocido por juntar a artistas en hits mundiales como esta canción Toma la casa mame, toma la casa mame O esta otra Quiero que se repita en la ocasión Pero ¿sabías que antes de todo esto tuvo un papel determinante en la canción Llegamos a la disco? A ver, ¿por qué no hacemos una canción? Si aquí hay un corillo ¿O acaso sabías que por poco lo m***an a golpes por meterse con la novia de un b***ote? Acompáñame a conocer el día de hoy la historia de DJ Luján Nació el 30 de septiembre de 1990 en Carolina, Puerto Rico Curiosamente, pese a haber hecho toda su fortuna en el reggaetón Sus primeros gustos musicales eran completamente opuestos Bandas como Limp en Biscuit, Papa Roach, Splignod Fueron sus principales fuentes de inspiración durante su infancia Bueno, luego por medio de su madre y varios familiares Luján conoció el reggaetón en ese entonces llamado Underground Desde niño el pequeño Luján ya se proyectaba como un gran empresario Pues en quinto grado de primaria se volvió famoso p***ateando discos Es más, Luján fue uno de los principales responsables de p***atear el disco completo de Barrio Fino de Daddy Yankee Yo pongo Barrio Fino en Filetopia Gracias al dinero de la petería, Luján se compró su primer estudio musical Y comenzó a grabar a varios amigos suyos del colegio A los 17 tuvo su primera oportunidad como DJ en el género Gracias al difunto Alexio, Luján conoce a Yomar El Caballo Negro Quien estaba en búsqueda de un DJ para una presentación Y Luján, sin tener ningún tipo de conocimiento al respecto, se ofreció como su DJ Y yo le dije, mami, yo le meto, ¿qué hay que hacer? Luján cogió los únicos 500 dólares que había ahorrado de su trabajo como vendedor de tacos Para comprar una máquina de DJ Renunció a su primer y único trabajo creyendo que siendo el DJ de Yomar iba a ganar mucho dinero Pero ¿saben qué pasó? Se equivocó Yomar solo le pagó 40 dólares por esa presentación Así es como gracias a Alexio conoció a Yomar Gracias a Yomar, Luján conoce a Kendo Caponi Con quien tuvo luego una conexión especial Kendo en ese entonces solo era un compositor Pero ya trabajaba para artistas reconocidos como por ejemplo Cosculluela, Baby Rasty Gringo, Wilson Yandel y entre otros tantos Luján vio en Kendo una oportunidad para entrar en la industria Y se volvió su productor De hecho fue Luján quien le dio la idea de ponerse como nombre Kendo Caponi En honor a su hijo Cheniel Capón Que ya en ese entonces Kendo se hacía llamar la mano derecha Gracias a Kendo fue que Luján conoció a varios artistas que le cambiaron la vida El primero de ellos obviamente fue Arcángel Pero ¿cómo ocurrió esto? Te lo cuento Un día Luján y Kendo se estacionaron afuera del estudio de Luni A esperar que alguien saliera para hablarle En eso ven que Arcángel y Chencho estaban discutiendo sobre si a Cosculluela le escribían sus letras o no Y coincidentemente Luján estaba ahí fuera con Kendo el compositor de Cosculluela Entonces vio la oportunidad perfecta para acercarse a ellos También gracias a Kendo Caponi Luján conoce a Don Omar Pues este quería firmar a Kendo en su compañía el orfanato Es más Luján fue quien le dio la idea a Don Omar de que su disco se llame Be The Orphans Eso fue mi idea El plan de Luján era aparecer en la portada del disco Pero por buscarse problemas en la calle Terminó con la cabeza rota en el hospital Y se perdió la sesión de fotos Pero no todo estaba perdido Ya que con sus ahorros Luján Logró construir su primer estudio musical en la casa de su abuelo Y así fue que nació Alcaedas Inc Sello disquero creado por Kendo Sí, 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 seguramente habrás escuchado Alcaeda en esta canción En ese estudio nace la primera canción que Arcángel grabó con Luján El inicio de toda una era Pero ¿Cómo se dio esto? Pues Kendo y Arca acababan de grabar El demonio de la tinta Y mientras Kendo descansaba Luján aprovechó y le mostró un ritmo a Arcángel Y así nació la canción Panamur Amo esa canción, ¿verdad? Estás enferma Baby, tengo tu cure Móntate con papi Alca en el Panamur Desde ese entonces, año 2010 Arcángel y Luján se volvieron socios inseparables Hasta el 2016 En el que todo se acabaría Pero tranquilos que ya llegaremos a explicar ese momento El primer proyecto musical que trabajaron juntos fue el mixtape Optimus Arca Del cual todas las canciones ya estaban listas Pero Luján fue el encargado de mezclarlas También produjeron juntos Feliz Navidad 2 La segunda edición de su tan famosa saga de tiraeras Y en esta canción nace el famoso ¡Feliz Navidad! Ahora, ¿recuerdas cuando te contamos que Luján Tio Barrio Fino? Bueno, obviamente Yankee nunca se enteró Sí, porque si no, no se hubiera montado nunca en el remix de Panamur Y Beto saber que también lo hubiera pasado, ¿no? Pero bueno Luján también tuvo un papel crucial y determinante En el himno Llegamos a la disco Que fue el quien le dio la idea a Yankee Para hacer un tema todos juntos Pero ¿cómo que no hacemos una canción? Si aquí hay un corillo Inicialmente en este tema solo iba a participar Daddy Yankee de la Ghetto Sin embargo, el día de la grabación Poco a poco fueron llegando cada vez más artistas al estudio de musicólogos Estamos trabajando a todas las horas Mira la hora que embusta ahora para que vieran el reloj de nuevo Al ver que la cosa se estaba empezando a poner seria Luján llamó a Arcángel y a Kendo Para que lleguen al estudio Y se montaran en el tema Luego de esto y luego de Optimus Arca Luján y Arcángel produjeron Me Prefieres a Mí Un clásico de la carrera de Arcángel Que lo llevó a ser firmado por el magnate musical Rafipín En 2013 produjeron el disco Sentimiento, Elegancia y Maldad Que según Arca ha sido su mejor producción hasta la fecha En 2014 Luján comenzó a brillar por luz propia Cuando lanzó su primer sencillo llamada Tremenda Sata con Arcángel El cual fue tan exitoso que llegó a tener 4 remakes diferentes El primero, por lo tanto el más importante Fue el que reunió a los cangris Nicky Jam, Daddy Yankee, Arcángel y de la Ghetto Con Plan B En 2015 Luján se encargó de reclutar y montar A todos los integrantes del remix Tumba la Casa Otro gran clásico del reggaetón Durante ese tiempo Luján se propuso producir su primer álbum De varios artistas llamado La Verdadera Situación Sin embargo, tras invitar a Arcángel para que se monte en todos los temas El disco se transformó en el icónico álbum Los Favoritos En el año 2016 Luján se asoció con los Mambukins Cogen un viejo coro de la Ghetto que había dejado grabado en el estudio Y lo transformaron en un intro de trap Donde luego montaron Manuel, Ozuna y Arcángel Y así nació esta canción A pesar de haber conseguido tremendo éxito comercial con la ocasión No todo en la vida de Luján marchaba bien Ya que a las pocas semanas Un video viral que subió a sus redes sociales Se convirtió en su propia tumba Todo comenzó en una entrevista de Arcángel En la que se borracha Y minimiza al legendario cantante de salsa puertorriqueña Ismael Rivera Todos los medios se le fueron encima E intentaron boicotear su carrera A dos semanas de la presentación de Los Favoritos en el Choliceo Luján salió a defenderlo Y subió un video dándole la razón a lo dicho por Arcángel Por lo que toda la atención desde ese momento Se desvió hacia Luján Pina vio la oportunidad perfecta para limpiar la imagen de Arcángel Así que tomó la decisión de despedir a Luján sin decirle nada Y así Arcángel sería visto como que no estaba de acuerdo con esas expresiones Debido a este despido Luján entró en depresión Y aunque no lo creas no salió de su casa por dos semanas Un mes después cuando las aguas ya se calmaron Arcángel lo invitó a un restaurante para conversar Y pedirle disculpas Es más, incluso le propuso llevarlo a su concierto en el Choliceo Y en medio del show arreglar la situación Para que el público deje de odiarlo Tras su despido Luján se enfocó en su nueva compañía Llamada Hear This Music Y se propuso firmar a su primer artista Cuenta la leyenda que Javier Integrante del dúo de productores Mambo Kings Descubre a Bad Bunny y se lo presenta a sus socios Así fue como empezaron a trabajar juntos Bad Bunny y Hear This Music El primer tema que produjeron Fue el remix de Diles Que era la canción más pegada de Benito en ese tiempo Y cuenta la leyenda que al inicio El remix no funcionó durante las primeras dos semanas Pues nadie conocía el rostro de Bad Bunny Un día Benito subió un video a su Instagram Cantando el primer verso de Tú no vive así El cual Luján escuchó Y de inmediato le ordenó que lo borre Y vaya al estudio a grabar Ahí mismo Luján se fue volando a la casa de Arcángel A mostrarle el tema Y convencerlo de que se monte Tras insistirle unos minutos Arcángel acepta escuchar la canción Y el resto es historia Hear This Music y Bad Bunny trabajaron juntos por casi dos años Y durante ese tiempo salieron palos como Tú no metes cabra, chambea, soy peor, amorfoda, sensualidad, solita Entre muchos otros palos Luján junto a Mambo Kings llevaron a Bad Bunny a la cima del género desde el primer día Pero ¿Cómo lograron tamaña hazaña? Bueno, el mismo Luján reveló su secreto Y es que muchas personas del género le debían favores Pues desde joven trabajó por amor al arte y sin cobrarle a nadie Hasta que llegó el día de devolverles esos favores Y ese momento llegó Pero así como Kendo y Arcángel Luján también terminaría su relación con Bad Y no en cualquier momento Sino en su mejor momento en ese entonces Y de una manera muy abrupta Nunca se supo con exactitud lo que pasó entre ellos Pero sabemos que Luján no le permitía a Benito sacar álbumes Bad incluso le tiró a Luján en una barra de su tema 25 Slash 8 o 25 octavos o como quieran llamarle A esto Luján respondió con una historia Con la canción Rumor de Guerra de fondo En mayo de 2019 Luján admitió haberse sometido a una cirugía estética Para marcar sus abdominales Esto le costó ser humillado por René O de Calle 13 mucho tiempo después En 2020 Hear This Music firmó a Nessie La primera artista femenina de la compañía Nessie ganó popularidad al prestar su voz Para el coro y gancho de la canción de Bad Bunny Llamada Yo Perreo Sola Y es que para poder usar la voz de Nessie en esta canción Bad Bunny tuvo que pedir permiso a Hear This Music Ya que ellos controlaban la carrera de Nessie Hace poco Nessie le tiró con todo a Luján Por no dejarla sacar música nueva en todo el 2023 Y otro de sus nuevos artistas es Billy Un joven colombiano de 21 años Que cautivó al mundo con el sencillo llamado Loco Y el año pasado, o sea en el 2023 Luján y los Mambo Kings volvieron a trabajar muy cerca con Anuel De esta nueva alianza salió el tema más escuchado de Anuel en todo el 2023 Llamada más rica que ayer Y hasta aquí la nota de hoy Espero que te haya gustado esta nota Esta historia amplia de Diel o Jan Si te gustó dale manito arriba Suscríbete al canal Activa la campanita Mi nombre es Carlos Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chao